Radio María celebra hoy 20 años de fundación y este viernes realizará un gran festival con la participación de reconocidas agrupaciones musicales católicas. Con la finalidad de conseguir más voluntarios y seguir evangelizando en la fe a través de la radio, Radio María Emisora Católica ha organizado el feste aniversario por los 20 años de fundación de esta emisora radial. La celebración de sus 20 años se realizará el viernes 15 de mayo en las instalaciones de la radio. Unificar nuestro voluntariado y crecer en ello, ese es el motivo principal y esencial que es dar a conocer a Radio María a través de nuestro voluntariado y nuestras propias actividades. Con el eslogan 20 por los 20, Radio María ofrece sus entradas para esta actividad que contará con la presentación de prestigiosos grupos musicales de la Iglesia Católica, como Las Siervas, Tierra América y la imitadora de Isabel Pantoja. Totalmente festivo, alegre, va a haber unos chicos campeones en Trujillo de la Marinera, también nos van a delitar con su canto y ese es el regalo que le van a dar a María por los 20 años de Radio María. Las entradas están a la venta en la sede de la institución ubicada en General Garzón 2031 Jesús María. Y vamos a estar con las puertas abiertas todos estos días, todas estas semanas y los invito a que vengan a la sede, a veces el mismo día de repente se nos acaba y no les aseguro que tengan su ticket para este gran evento. Radio María Perú, asociada a la Familia Mundial de Radio María, emite desde 1995 una programación de contenido católico.